A la edad de 15 años, Cecilia Elizabeth Rodríguez Pérez perdió la movilidad de sus piernas por un accidente. En estos 37 años, nada le ha impedido salir adelante gracias al apoyo de su cuñado y su ardo trabajo. Ha logrado titularse como licenciada en Administración de Empresas y licenciada en Derecho, con una vida activa en el ámbito político y también como terapeuta de masaje corporal en la especialidad de drenaje linfático. Todavía faltan muchos retos, más en nuestro México. En nuestro México tenemos más de 7 millones de personas con una discapacidad, que viene siendo el 6% de toda la población mexicana. Y que durante todos estos años, el avance ha sido muy poco. En cuestiones de transporte, en cuestiones de educación, que todavía falta mucho por hacer en todas las escuelas que tengan esos espacios para ser incluyentes en las personas que sufren alguna discapacidad. Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, alza la voz por todas estas personas que, al igual que ella, tienen la dificultad en la movilidad. Y exige que los diferentes niveles de gobierno hagan algo ante esta desatención a este afectado grupo de la población. Cecilia Rodríguez, una mujer que todos los días demuestra las ganas de salir adelante y vive sus días como si fueran el último. En todo momento, yo vivo mi día. Por hoy, decido ser feliz. Y ese es mi pensar. De todos los días, de cuestiones de mi trabajo, de mi vida personal, de todo, siempre he dicho, solo por hoy, solo por hoy. He decidido ser feliz. No tengo límites. Los límites los pone uno mismo. ¿Sí? He logrado en esta vida mucho. En mis conocimientos, en este aprender a poderme desplazar, a poder pedir ayuda cuando tengo que bajar un escalón, cuando tengo que cruzar una calle, tenemos que ser también humildes. ¿Sí? Y la gente aprenda también o que tenga esa conciencia de ser empáticos. Cecilia ha encontrado en su familia el pilar fundamental en su crecimiento personal y laboral. Con su espíritu luchador y de libertad, es un ejemplo que el día de hoy exige las normas y la ley para poder tener acceso a las escuelas y a los diferentes lugares para poder trabajar. Por todas estas personas que se encuentran en su misma situación. Yo dependo el 20% de los demás. El otro 80%, gracias a Dios, lo he podido realizar. Sontar a las autoridades que cumplan con las normas y la ley para personas con discapacidad para podernos desplazar. Tener en las escuelas los medios necesarios para que vayan los niños con alguna discapacidad o personas con alguna discapacidad. Que se preparen en esta vida, que con conocimientos para poder enfrentar con trabajo y podernos ser autónomos económicamente. Francisco Sosa para NPI Salamanca